Ahorita que está de moda México arrasando los Oscars cada año no falta el culero que se quiere adjudicar logros que no le pertenecen como cuando la africana ganó la estatuilla dorada como mejor actriz de reparto y le preguntaron que porcentaje de su premio se lo debe a México ella dijo que nada pues obvio, simplemente dio la casualidad que nació aquí su formación como actriz fue en Kenia y Estados Unidos y ningún pinche paisa puede andar creyéndose mucho si no aportó ni madres a su carrera de la misma forma una bola de descendientes de los aztecas trabajaron en la peli del hombre araña que se llevó el Oscar y eso es mérito de ellos así que es estúpido decir si a huevo, los mexicanos rifamos dan perdejos ellos hicieron bien su trabajo y de cualquier pais puede salir un animador bien vergas lo dices como si aquí no tuviéramos niveles bajisimos de aprovechamiento escolar y un chingo puta madral de huevones que no hacen nada ahora que el nuevo gobierno va a pagarles por andar valiendo verga con más razón van a estar diokis en fin el guacamole está bien chingón pero aunque si huestas de la tierra del taco involucrada no puede realmente llamarse de videojuego mexicano tantos pinches animes que se llevan a cabo en la Europa medieval y no por eso dejamos de decirle caricaturas japonesas el juego fue hecho en Canadá y está bien perrón y esos críticos que dicen que está mal que la mayoría de los desarrolladores sean güeros por ser apropiación cultural métanse en su apropiación cultural por el culo Resident Evil 2 está bien chingón y perro y macizo y si da miedo y lo hicieron puros asiáticos aunque Raccoon City esté en Estados Unidos y a mi me vale verga si los involucrados en la aventura del luchador Juan Aguacate son indios rubios verdes colorados si tienen pelos en el culo o si son extraterrestres lo único que importa es que hicieron dos juegos metroidvania plataformeros bien chidoris que ahora que vienen en combo para el Nintendo Switch vale mucho la pena comprarlos especialmente porque aquí si hay reto y no cualquier pinche manco de mierda niño rata pinche joto que mira gallegos jugar a Apex Legends podrá sacarles el verdadero final porque eso solo lo lograrán los gamers y la prieta con la que se la llevan chingando está todo lo contrario de hermosa aunque quienes la chulean en redes no quieran admitirlo y el que diga que no es puto y si existen prietas guaysos que todo mundo se quiere tirar como esa que se retiró de hacer videos hace poco y ahora hasta tiene novio para que veas toda desfondada y aún así la desean pero ese tan mal amorfo ni en su rancho perfecto